Te haces la loca y te besas poco a poco, te vuelves y rápido me vuelvo loco en tu piel La que me quema y me provoca en tu cuerpo, el que me obliga a quitarte la ropa Mamá, hay que tener fe para ti, la seguir, si yo sé que quieres a mi calor Te he sentido muy estrés, es él, dale mami, dame tú, mamá Y si te ruso te voy a encender, si me pones valor, brinca, limón, ahorita va a ser lo que es él Y cuando te despojas te vuelvo y duro, quiero castigarte y con locura te siento Y ya quiero desnudarte afrodisíaco, como ella quiere fresa y chocolate Y hoy fue algo ese día, esperando que mamá te entre cuatro paredes Te di lo que prefieres, baby, sé lo que tú das, y sé bien lo que tú quieres Soy el que te resuelve, tú nena el que te llena, y tú me das lo mío, yo me envolveremo Y ella siempre mata cuando le pongo la presión, a mi matadora cuando me pillan el rincón Ella siempre gana, me lleva a otra dimensión, ella siempre mata cuando le pongo la presión Como tú ninguna más y como yo no, ninguno Que te haga sentir mujer, ninguno Que te haga soñar despierta, ninguno Así que ponte redes y grita Haces la loca y te despojas tu agua cuando te vuelves Si dame y dame y vuelvo loco en tu piel, me haga que a mí me provoque tu cuerpo Que tú le digas que darte la ropa, mamá, y que te despojas pa' darte placer Si yo sé que quieres dar mi calor, tu sentida voy a estrés, me sé Dale mami, dame tú, mamá, y si te puso te voy a encender Si te pones valor, venga, le moja y te va a hacer lo que sé Quiero aprovecharte, my queen, sacarte ese coraje, darte fuego, que me arroba, que te pongo y no te baje salvaje Pa' meter mis carros en tu garaje, que te subo el traje pa' darte que pruebe del prebaje Hoy quiero darte acción, para que te sientas la satisfacción Baby, siente amor en tu habitación, en la penetración yo soy el mejor Ella siempre mata cuando le pongo la presión A mi matadora cuando me pillan el rincón Ella siempre gana, me lleva a otra dimensión Ella siempre mata cuando le pongo la presión Como tú ninguna, ma, y como yo no, ninguno Que te haga sentir mujer, ninguno Que te haga soñar de pierna, ninguno Así que ponte red y grita, broma Te haces la loca y te despojas tu guapo, no te envuelves Si rápido me vuelvo loco en tu piel La que te queme y me provoca tu cuerpo El que obliga a quitarte la ropa, mamá Y que te queme y me puede darte placer Si yo sé que quieres dar mi calor Tu sentido voy a estremecer Dale mami, dame tú, mamá Y si te pienso te voy a encender Si me pones malo, venga, le moja y te va a hacer lo que hay que ser Ya tú somos baby, como tú ninguna Que te trate como tú, ninguno Al fin mío se me desfaza Grey, 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 Grey Le damos un puerdito, baby Rufo y Mami, oh Que muy de hacker Dice, mami Tú sabes que todo un cabrón no tan trabajante No, eso hay que cortarlo Al fin mío se me desfaza Lo que te queme y teatro Lo que te queme y te dejar